La empresa Agrocentro Nitrajín confirmaron sus alianzas a todos los productores, dos marcas líderes y con mucha trayectoria en el sector agrícola, ya que vienen operando en el mercado local por más de un año, trayendo a los productores la mejor tecnología para el tratamiento de semillas de soya. Hoy es el día donde se comunica la consolidación de una alianza que viene a potenciar el campo entre Nitrajín y Agrocentro, dos marcas líderes en el sector y con mucha trayectoria, con trayectoria de muchos años. Esta alianza ha venido operando ya en el mercado local por más de un año y ponemos a disposición del campo la mejor tecnología para tratamiento de semillas en soya, que busca garantizar mayor rendimiento y mayor productividad. Las tecnologías son inoculantes a base de Brady Risodium Japonicum, que es la bacteria que más se utiliza para inocular, pero la novedad que ofrecemos nosotros es una formulación, que es el know-how que tiene Nitrajín en la trayectoria que tiene, que es la formulación más estable y con mayor garantía de supervivencia en el mercado. Diego Vilaplana, gerente general de Agrocentro, señaló que es una alianza que ha venido para potenciar el campo y garantizar las semillas que los productores utilizan para sus cultivos. Estamos seguros que esta alianza ha venido a potenciar el campo, ha venido a garantizar que cada semilla que los productores ponen en el suelo se convierta en una planta y además en una planta con el máximo potencial posible. Hace un año donde hemos sobrepasado las expectativas, tanto comerciales como en resultados en el campo. Al mismo tiempo, Sergio Miloni, director comercial de Nitrajín para Sudamérica, indicó que para la empresa es un paso muy importante, ya que es una alianza de marcas muy fuertes y reconocidas en la zona. Para nosotros es un paso muy, muy importante. Ambas son dos marcas muy fuertes en esta industria. Agrocentro, ustedes ya lo conocen, pero Nitrajín es una empresa que ya hace 22 años que está en Bolivia, siempre manteniendo el nombre Nitrajín, siempre manteniendo una imagen de alta tecnología, de alta inversión en investigación y desarrollo, de confiabilidad y de calidad. Así que para nosotros es casi natural sellar una alianza con Agrocentro y creemos que además Agrocentro es el canal que necesitamos para en el futuro traer las nuevas innovaciones. Además, señaló que Nitrajín está con una alianza muy fuerte con la transnacional Monsanto y que se está haciendo un esfuerzo inédito en la industria agrícola. Nitrajín está con una alianza con Monsanto bastante importante en cuanto a investigación y desarrollo. Estamos haciendo, yo diría, un esfuerzo inédito en la industria en Estados Unidos a nivel de traer nuevas bacterias a este mercado y existe una afinidad entre Agrocentro y Monsanto también de muchos años, así que para nosotros es el socio ideal y natural para traer estas nuevas tecnologías al mercado. Nos ha ido muy bien y con esto queremos hacer un evento festejando lo bien que nos ha ido y también comunicando a todo el mercado que vamos a seguir adelante juntos.